S.M. Display Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un caprichoso del alma que hoy te hubo a mí Aunque me beses con loca pasión y yo te besé feliz Con la aurora que llega fuera de mi corazón por ti Y yo sé que soy una aventura más para ti Que después de esta noche te olvidarás de mí Si, yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un caprichoso del alma que hoy te hubo a mí Aunque me beses con loca pasión y yo te besé feliz Con la aurora que llega fuera de mi corazón por ti Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti Un caprichoso del alma que hoy te hubo a mí Un caprichoso del alma que hoy te hubo a mí Una aventura más Una ilusión fugaz para ti Un periódico de aquel Una aventura más Cuando salga de mi casa y me demore por la calle no te preocupes Anita Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parlandita y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde volveré siguiendo en la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día en la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño yo le digo que la quiero Pero no es fondo del alma solamente yo le presto el corazón por un ratito Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito Todo eso son amores pasajeros y a mi casa vuelvo siempre completito Deja no me hacer el tanto, déjame gozar la vida Deja no me hacer el tanto, déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives resentida pero yo te alegro con mi canto Oye mujer Quédame suave Celosa Buen celosa, celosa Buen celosa, celosa Buen celosa, celosa Buen celosa SM Display Cuando salgo de Espartana muchas veces me detengo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse, pa' tenerte siempre bien conservadita Como ya tú me conoces te agradezco me perdones si regresas un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa quiero verte muy alegre, cariñosa y complaciente Pero nunca me recibas con desaire porque así tendré que irme nuevamente Pero nunca me recibas con desaire porque así tendré que irme nuevamente Deja no me acelerar, celosa, celosona Deja no me acelerando, déjame gozar la vida Tú conmigo vives de sentida, pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vives de sentida, pero yo te alegro con mi canto Celosa, 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 celosa Deja no me acelerar, celosa, 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 celosa No, no consigo Voy contra viento y marea sin rumbo pinto No sé si tú la vieras, dile que vuelva No quiero nada sin tu esconderla No sé qué manera más tonta de perder Cambiarlo todo por nada Un paraíso era ayer, pero los sueños se acaban Qué manera más tonta de perder Qué manera más tonta de perder Cambiarlo todo por nada Un paraíso era ayer, pero los sueños se acaban Qué manera más tonta de perder No sé, solo por la calle hablo conmigo Sabes que sin ella soy un barco perdido No sé si tú la vieras, dile que vuelva No quiero nada sin tu esconderla No sé si tú la vieras, dile que vuelva Qué manera más tonta de perder, qué manera más tonta de perder Cambiando todo con nada, un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban, qué manera más tonta de perder ¿Qué manera más tonta de perder? Cambiando todo con nada, un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban, qué manera más tonta de perder Cambiando todo con nada, un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban, qué manera más tonta de perder Cambiando todo con nada, un paraíso era ayer Pero los sueños se acaban, qué manera más tonta de perder ¿Qué manera más tonta de perder? Los camisas que son cañares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Soy de Sergio Valente, como toda la gente Música Tengo un nuevo corte de Vidal Sazón Música Tres pañuelos y sencillos Y a mí la compañía Brujo Pelú ¿Cómo? ¿Cómo? Yo diseñando un calzoncillo Yo diseñando un calzoncillo Yo de Calvicle y Gloria Vandelver Tengo un traje de Galán Tengo un chin cenicero Tengo un cenicero de Martín Lo compré para mi sala Tengo un traje de Isadora Y un perfume de Papo Rabat Seis corbatas diseño carnal Como toda la gente Los camisas que son cañares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Soy de Sergio Valente, como toda la gente Que yo tengo una cartera para mi mujer Ella por Valentino Yo una bicicleta de Cartier ¿Y para qué? El regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador Que furor han causado Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Isadora Y un perfume de Papo Rabat Es corbatas diseño carnal Como toda la gente Con camisas que son cañares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Soy de Sergio Valente Como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Sigo... Sigo... Usando mi ropa de marca Tres... 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 Dos camisas que son cañares Tres pañuelos de Coco Chanel Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Soy de Sergio Valente Como toda la gente Que yo tengo una cartera para mi mujer Echa por Valentino Echa por Valentino Con una bicicleta de Cartier Así... Te negalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador Que el furor ha causado Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Isatones De un perfume de Paco Rabanne Tres cobatas diseñados Como toda la gente Tres camisas que son cañares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Soy de Sergio Valente Como toda la gente Como toda la gente Como toda la gente Sigo... SM Display Suba ¡Mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Oíste, eh! Sigo... 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 Sigo...